Conéctate TV, conectando tu vida. Nos encontramos en la carretera número 2. Nos encontramos también con el teniente Gualberto Cruz Avilés, quien dirige la división de patrulla carretera Mayagüez. Una de las unidades que tiene que ver con la logística de lo que se está haciendo en el día de hoy. Buenos días, teniente. Muy buenos días, Vitín. Mira, en la mañana de hoy, como una iniciativa del comandante de área, el coronel Roberto Rivera Miranda, varias unidades de trabajo, incluyendo patrulla carretera, estamos haciendo la entrega de obsequios, de juguetes, bicicletas, un sinnúmero de juguetes a los niños, ¿verdad? A los fines de mantener esa relación estrecha entre el policía y los niños, ¿verdad? Mira, tú sabes que los días han sido bien difíciles todo un año de pandemia. Tuvimos que dejar sin efecto un sinnúmero de actividades que realizamos continuamente, tanto la división de patrulla carretera como el área. Pero el coronel quiso que hoy aquí, en la carretera número 2, en la carretera 114, la entrada para Denis, pues se llevará a cabo esta actividad bien bonita, donde hay una relación estrecha entre los ciudadanos, ¿verdad? Como el comisionado nuevo de la policía, el coronel Antonio López, ha promulgado que tenemos que mantener esa relación estrecha con el ciudadano. Hemos visto el tráfico inmenso, por decirlo así. Nos encontramos en la intersección de la carretera número 2, con la avenida Corazones, antigua avenida Corazones, y nos dicen que el tráfico, el tapón, llega hasta un poco más allá de la luz del Mayagüez Mall. Increíble. Mira, es una realidad, no es una obra de mucho tráfico, pero la realidad es que mucha gente que nos ha visto en dirección opuesta nos informan que miraron para llegar hasta aquí, solamente para saludarnos, ver los reyes magos y ver qué está sucediendo con la actividad, ¿verdad?, unirse a nosotros. Y eso nos llena de recocidos porque realmente eso es lo que queremos, ¿verdad?, como te dije anteriormente, mantener esa buena relación entre la ciudadanía y la policía de Puerto Rico. Y no queremos decirlo en forma negativa, lo del tráfico, porque realmente vemos que la ciudadanía ha respondido al llamado que se ha hecho, porque, como usted dice, quieren ver los reyes, los que tienen niños en sus carros, pueden quizás alcanzar a coger un juguetito para ellos. Y realmente las actividades que se está haciendo, policía, comunidad, pues esta es la primera del año. Y yo sé que van a ser muchas, y en Mayagüez, sobre todo, siempre se ha resaltado esa labor. Definitivamente, va a ser la primera y no la última. Vamos a continuar todo un año. Culminamos un año bien difícil. Gracias a Dios nuestras estadísticas reflejan una disminución en ciertos delitos y, sobre todo, las fatalidades en las carreteras. Y queremos comenzar este año con el mismo ímpetu que culminamos el pasado, 2020. Este 2021 queremos comenzarlo de igual manera, con muchos deseos de trabajar, con el mismo compromiso inquebrantable, tanto el área como nosotros, Patrulla Caretera, y por eso es que nos encontramos aquí en la mañana de hoy. Teniente, gracias, como siempre, por atender a Conectate TV. Estamos siempre para servirle. Igual a ustedes, que tengan muchas bendiciones. Gente, para Conectate TV, Mara Sintrón en la cámara, reportó Víctor Ortiz Escalera. Conéctate TV, conectando tu vida.